Hay algunos que dicen que todos los caminos conocen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva a cada noche el hueco que te nombran Y le hablo y le siento una sonrisa nada se ve y no derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre de sangre Mi boca, vaya amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido El final de esta historia Te ensino tu biografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay que una firma que el amor es un milagro Pero no hay mal que lo cure Pero tampoco bien que le dure cien años Eso casi lo salva Los malos son las noches que nunca animaron Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes, huyes de mi encontro O saber de mi vida No creo que volver en ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atrevesamos, dame tu desprecio Pero no me hagas caso Pero no me hagas caso Lo que pasa es que este mundo no lo entiendo Vaya amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido 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 Qué terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu nativo, sin tu nativo. Gracias por ver el video.